Muy interesante, sé que son las 4 de la tarde, pero usted tiene que estar despierto a lo que el Espíritu quiere darnos. Esto es personal, es Operación Rescate de Almas Cautivas. Repítalo. Operación Rescate de Almas Cautivas. Operación Rescate de Almas Cautivas. Ojo con esto, dice Lucas 4, 18, está hablando Jesús. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué dice después? Uno, dos y tres, ya. Lea, lea, lea. Después dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué dice? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Subraya el vocablo, la palabra corazón. Y luego dice, luego dice, me ha enviado, no lo dice pero lo pongo yo, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Diga, diga, diga quebrantado. Repita, quebrantado. Por ahí atrás diga cautivos. Y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos. Miren, agárrala que 15 minutos repaso y 15 minutos con la ayuda del Espíritu de Dios. Y terminamos lo que comenzamos ayer en la tarde. El alma puede ser afectada. Repítalo. Ahí arriba, repítalo. El alma puede ser afectada. El hombre es un espíritu que tiene un alma y vive un cuerpo de 206 huesos y 600 músculos aproximadamente. Pero nuestra parte almática puede ser afectada. ¿Afectada de qué forma? Por traumas, temores, violencia, sustos, pecado, hechicería, etc. De esa forma el alma puede ser afectada y ese fragmento, esa porción espiritual o esa porción puede ser llevada cautiva o presa, la agarra al enemigo. O sea, el diablo y el mundo espiritual no necesitan tomar toda mi alma, toda su alma para llevarla cautiva a lugares, a prisiones de cautividad. Él solamente toma un fragmento, ese fragmento dañado, afectado. ¿Qué son las regiones de cautividad? Son los lugares plurales en el inframundo espiritual. La Biblia dice en Efesios 2.6 que Jesús nos sentó con Él en lugares celestiales. Ahí el vocablo lugares celestiales es plural, o sea, más de dos. Y también dice Efesios 6.10 que luchamos contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Regiones está también en plural, o sea, que desde diferentes lugares del inframundo, desde los diferentes lugares del mundo de ocultismo del enemigo, puede una persona, la parte almática suya, estar siendo afectada. Y usted me dirá, hermano Bernardo, pero es que acaso el alma se puede partir. No, el alma no es física, no es corpórea, no se puede partir como mismo se parten los elementos físicos. Pero el alma, o sea, emociones, sentimiento, voluntad, deseos, pasiones, alegría, gozo, esperanza, etc. Si puede dañarse, dile a alguien, si puede dañarse. Entonces, ¿cómo usted sabe que no está libre? Porque usted puede estar salvo y no libre. No es libre cuando en cualquier área de su vida está teniendo una lucha que no le permite disfrutar la vida completa en Cristo. Entonces, lo que es una lucha para una persona, puede que no lo sea para otra. Entonces, en esa área puede ser, yo lo digo jocosamente, puede ser por el décimo don, el don de sospecha que usted necesite aplicarle operación rescate de esa parte emocional suya que pudo haber quedado afectada o presa en lugares de cautividad. Nosotros dimos ayer varios lugares de cautividad, aún términos bíblicos, y dijimos que puede que en esos lugares hay cadenas, murallas, cárceles, cisternas, grilletes. Hay gente que siente que se siente entre grilletes, hay personas que siente que se siente como con cerrojos, hoyos, trampas, ligaduras, ataduras. La persona se siente mal, almáticamente y es que está sintiendo los azotes de algún modo porque esto es la sanidad, la salvación. La liberación no es entendiendo la, dile a alguien, dile a alguien la sanidad, la salvación, el perdón, el arrepentimiento y casi todo lo de Dios no se asimila entendiéndolo, sino creyéndolo por fe a través de la iluminación del espíritu cuando se te cae una máscara, se te cae una pared, cuando se te cae una tapia, una pared, entonces hay una iluminación que se llama bíblicamente revelación. Y es cuando usted acepta algo sin entenderlo, porque Dios no es para ser investigado. Dile a alguien, Dios, no escuché, no escuché, usted es orgulloso, necesita liberación del orgullo. Diga, diga, Dios no es para ser investigado. Ahora dile, ¿y para qué es Dios entonces? Bueno, Dios es para ser creído y obedecido. Dios es para ser creído y obedecido. Y entonces, eh, tengo historias de fe, yo en vez de testimonio me gusta mejor decir historias de fe, de lechea, bendiciones, de lechea. Tengo historias de fe de ayer, la sección mañana en la tarde, personas que se han acercado, nos han escrito de cómo fueron tocados por el Espíritu Santo, cómo se han sentido en la noche de ayer, se han sentido en el día de hoy, cuando aplicamos operación rescate de alma cautiva. Diga, gloria a Dios. Diga, ayer pasó ya. Ya ayer es all wine, es vino viejo. Pero hoy, 24 de febrero, es vino nuevo. Hoy es un día especial para usted seguir recibiendo. Alístese, dile a tu vecino, te piso un pie si me molesta. Quiero seguir concentrado, porque hoy Dios va a terminar de hacer su obra en mi vida. Alístese a pelear, a guerrear. Quítese la vergüenza. Quítese el protocolo. La diplomacia. Y hoy usted va a ser libre en el nombre de Jesús. Hablamos de algunos lugares de cautividad. Ayer, pozos y abismos en agosto. En este libro que escribí está, lléveselo. Es una bomba. Es tricloro, nitrotolueno, TNT. Pozos y abismos en agosto. Pozos de la... Hay gente que se siente como en pozos y abismos. Como conciénaga. En pozos de la desesperación. Gente se siente estresada, tensa. Aquí no hay. Eso nada más en Cuba, de donde yo soy. La gente se siente tensa, estresada, bajo depresión, elementos psiquiátricos, amnesia, esquizofrenia, sonambulés, nerviosos, inseguros. Bueno, si eso, no es que le ocurra una vez o dos. Si ya es un trauma, si ella está con usted ahí, entonces usted puede pensar que algún fragmento suyo de su estado emocional, digan emocional. Otra vez diga, estado emocional. Cuando hablamos de alma, hablamos de emociones. Cuando hablamos de alma, hablamos de sentimientos. Cuando hablamos de alma, hablamos de memoria. Esa es la parte armática nuestra. Señores, cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo, pero no en nuestra alma. Parece que no hay nadie aquí. Cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo en nuestro espíritu. Juan 3.3 Nacemos de nuevo en lo que yo soy y no en lo que yo tengo. Porque yo soy un espíritu y tengo un alma y vivo en un cuerpo. Usted se queda con la misma alma y con el mismo cuerpo, aunque ya nació de nuevo. Pero, ¿qué me está diciendo predicador cubano? Lo que le estoy diciendo es que una vez que tú y vienes al Señor, comienza un proceso de destoxicación. Destoxicación. Se atreve a mencionar la palabra destoxicación. No destoxicación de veneno. No destoxicación de drogas. Sino destoxicación de pensamiento, de ideas, de conceptos. Y esos tienen que ver con el alma. Por eso dice Romano 12.2 Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro espíritu nació de nuevo, pero nuestra parte almática, emociones, voluntad, etc. Necesita ser renovada. No hay cambio. No hay salto de nivel. Llamada transformación. Si no hay cambio, si no hay cambio de dieta. Llamada renovación. En otras palabras, usted una vez que viene a Cristo, su crecimiento tiene que ver con alimentación. Pastor, alimentación de carbohidratos, proteínas, vitaminas y glúcidos. Nada de eso. Es alimento espiritual. Alimento intelectual. O sea, renovación de su mente. Diga, renovación de mi mente. Y entonces seguimos. Dime algunas regiones de cautividad. Usted va a penetrar hoy en el nombre de Jesús. Pozos y abismos en agosto. Pozos de la desesperación. Hoyos de corrupción. Gente que se convierta en Cristo y no madura. Son sinvergüenza en la iglesia. Bandidos en la iglesia. Son engañadores en la iglesia. Tramposos. Engañadores. Tramposos. Llevan una vida moral empicada y no saben cómo avanzar. Puede que su alma esté afectada en hoyos de corrupción. En hoyos de corrupción. Sombra de muerte. La muerte no solamente es que el corazón se te detenga y los órganos vitales. Muerte es una sombra que se va acercando a la finanza. Se te va consumiendo la finanza, la salud, el gozo. Hay gente que no se ríe. Si usted está más de 15 segundos sin reírse. Usted necesita liberación. Pablo dijo, están siempre gozosos. Smile, sonría. El que está triste todo el tiempo debe de estar pensando en algo malo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y no voy a meterme porque me quedan 16 minutos. Pero las personas que están tristes no tienen sustancias que produce el cerebro llamado endorfinas. Las endorfinas son sustancias que produce el hipotálamo de nuestro cerebro que son elementos salutíferos. Entonces, esa sustancia llamada endorfinas, descubierta en 1965 para acá, los bioquímicos dicen que cuando las personas están estresadas, están tensas, también se producen sustancias. Pero no son sustancias salutíferas. O sea, no son sustancias que ayudan a la salud, sino que ayudan a enfermarnos. Salud, chino. Pero la ciencia está atrasada. El bioquímico Albert Leininger está atrasado. Dijo Salomón en Proverbio 17, 22, guiado por el espíritu. El espíritu triste seca los huesos, pero el corazón alegre constituye buen remedio. Cuando usted está alegre, se están produciendo endorfinas. Y esas endorfinas están matando a los radicales libres. El posible cáncer, el cáncer generalmente no es una conclusión, pero el cáncer generalmente tiene que ver con problemas almáticos. Las personas alegres no tienen artrosis y artritis. Las personas alegres no tienen enfermedades cardiovasculares. A las personas alegres la suegra nunca se le va a mudar para la casa. Diga gloria a Dios. Ay, ay, ay. Nací en la iglesia hace 58 años. Nací en la iglesia hace 58 años. He visto que el evangelio a veces lo predicamos cuadrado o bicolor, negro, rojo y, digo, blanco y negro. Como que no hay más colores. La Biblia, la palabra de Dios es multi. Hay muchos factores, multifactorial. Hay respuestas. Hay revelaciones frescas cada día. Entonces, la forma de orar por los enfermos no solamente es imponer las manos. Yo escribí otro folleto. 21 maneras de administrar sanidad. Todas las enfermedades no se van igual. Ni por todas las enfermedades se ora igual. Si usted lo que tiene es falta de perdón. Ayunar, vigilar y hacer guerra espiritual no le va a sanar. Necesita perdonar y la enfermedad se va a ir en el nombre de Jesús. Entonces, yo no sé en qué lugar usted está. En qué región de cautividad en el mundo espiritual. No necesita tampoco entenderlo. Cuando pase adelante, ahí mismo lo va a hacer. Usted va a pedir la ayuda de Dios. Tú vas a pedir la ayuda del Espíritu Santo. La ayuda de los ángeles. Y vas a salir de regiones de cautividad. De esclavitud. Donde almáticamente no te sientes bien. Pero llegó el 24 de febrero. Del 2023. En Resistencia. Provincia Chaco, la Argentina. Donde el poder de Dios lo veo. Y lo estoy viendo en el espíritu. Personas están absorbiendo. Están bebiendo. Lo que Dios le tiene para usted en el día de hoy. Sombra de muerte. Hoy usted repele. Eche para atrás toda sombra de muerte. Toda oscuridad que se le va acercando a alguna área de su vida. Lugar de los chacales. Chacales es un pariente del lobo. Está en la Biblia. Salmo 44.19. Para que nos quebrantases. En el lugar de los chacales. Y nos cubriste con sombra de muerte. O sea. Es cuando se va arruinando. Se va arruinando todo. Se va. Sobre todo. Se arruina la parte de la salud. Y se arruina la parte de la finanza. Puede que esa alma suya esté metida en región de cautividad. Llamado lugar de los chacales. La tierra de olvido. Y final. Termino. Tierra de olvido. Es donde te sientes olvidado. En muchas áreas de tu vida. Tienes espíritu de rechazo. A la gente tienes que decirle diez veces tu nombre. En el trabajo te engañan. Los parientes. O amigos. Reparten bendiciones. Y usted siempre se te olvida el nombre tuyo. Se te olvida aumentarte el sueldo. Etcétera, etcétera. Esas son regiones de olvido. Esas personas están en regiones de olvido. Usted hoy necesita romper los túneles. Diga túneles. Túneles invisibles. Que hay entre las funerarias. Los cementerios. Y las morgues de los hospitales. Cuando vaya a un hospital. Cúbrase. En el nombre de Jesús. Contra cualquier región de cautividad. Que el enemigo. Porque en el hospital están los demonios. Que se llevan a los muertos. Cuando se mueren. Póngase de pie. Estírese. De un salto. En el nombre de Jesús. Declare hoy. Hoy yo creo. Diga hoy yo creo. O pastor. Pero yo a mí no me cae nada. Eso que usted está diciendo. Felicidades que no le cae nada. Gloria a Dios. Pero por si acaso. Vamos a meterle una radioterapia. Un anti. Meterle un poco de antibiótico. En el cielo. Cualquier área de su vida. Para que llegue el gozo. La alegría. La productividad. Ese matrimonio. Que se quiere destruir. Esos hijos. Que se quieren ir de la casa. Esa vida cristiana. De altos y bajos. Es anormal. Es anómala. Pero usted cree. En el nombre de Jesús. Que en el día de hoy. El poder sobrenatural de Dios. La música. Mientras los muchachos. Se fueron al racto. Están ahí. Va a estar sobre nosotros. Esto es personal. Dile a tu vecino. No me moleste. En los próximos ocho minutos. Diez. No me moleste. Voy a penetrar. Voy a situar. Mi alma. Como está en la palabra de Dios. Efesios. Cuatro ocho. Efesios dos seis. Dice que nuestra alma. Fue situada con Cristo. Lugares celestiales. Así que vamos a hacer. Operación rescate. Alístese. Si tiene bautismo. En el Espíritu Santo. Allá atrás. Allá. Oren lenguas ya. Para operación rescate. No sea muy pasivo. Mueva las manos. Mueva las manos. Como si estuviera. Nadando en el río. Paraná. Y el río estuviera crecido. Usted está luchando. Para no ahogarse. A oficiarse. Mueva sus manos. Ah. Y puede empezar a decir. Señor. En esta hora. Allá yo voy a penetrar. A todo lugar. De oscuridad. De esclavitud. Mi alma está quebrantada. Según Lucas 4.18. Según. Isaías 61.1.3. Según Isaías 58.6. Según Isaías 49.8.9. Donde dice. Dile a los oprimidos. Salgan. Dile a los cautivos. Déjense ver. Hoy estoy hablándose. Hoy estoy hablándole al alma. Estoy hablándole a personas que están afectadas. Que sus almas salgan. Sus almas salgan. Si quieren pueden depositarme. Si pudieran. Isaías 49.8.9. Ahí en la pizarra. Isaías 49.8.9. Alma manifiestense. Sale de la oscuridad. Levante su mano. Ya no mira a nadie. Es para mí la información. Ore lengua. Pele. Mueve las manos. Mueve los pies. Quiero algunos guerreros. Algunos pastores que están visitando. Que nos ayuden. Cuando les diga. Apóstoles. Profetas. Visitantes. Esto es guerra espiritual. Gloria. Usted no vino por gusto a este evento. Penetre a lugares de cautividad. Algunos van a ver. Que van a entrar como a masmorras. Algunos sienten cadenas. Que van a caer en su vida. Otros van a sentir. Que están como asfixiándose. Con asma. Con EPOC. Enfermedades pulmonares. Obstructivas crónicas. Pero el poder sobrenatural está ahí. Si usted cree que necesita ayuda. Y no puede por sí solo. Pase al frente. En el nombre de Jesús. Salga corriendo para acá. Pero no mira a nadie. Ore lengua. Siga peleando la batalla. Dios bendiga. Dios bendiga a esas legiones de gente linda. Que vienen para acá. Venga orando. Algunos ya vienen llorando. Algunos ya están llorando. De liberación. La liberación es un hecho. Esto no es un cuento. No es un invento. Padre toca ahí. Vengo contra toda opresión del diablo. Regiones de cautividad. Está llegando. Mi espíritu y mi alma. Siga viniendo por favor. Siga viniendo por favor. Se puede quedar donde está. No hay problema. Pero si quiere ayuda. Venga acá en nombre de Jesús. Levanta sus manos Levanta sus manos por acá Levanta sus manos Levanta sus manos Nunca más Será ahí Sigue de fondo Padre ahora Uno, dos y tres Ahora mismo En el nombre de Jesús Vengo contra toda alma cautiva Sale de ahí Háblale a tu alma Háblale a tu propia vida Ve a ver en qué región tú estás Ve a ver en qué lugar Ve a ver cómo te sientes Rescata esa parte armática tuya Ese fragmento dañado Sale de ahí Sale de ahí Padre toca, toca Ahí está Ahí está Vamos, ora en lengua Pastor ayúdeme Y pongan manos Pastores, evangelistas Hombres de Dios Que están aquí Quieren ayudarme Ahí está en el nombre de Jesús Operación rescate Suéltala Sale Sale de ahí Sale de la cautividad Sale de la reja Sale de la cárcel Sale de ese espíritu de muerte De enfermedad Ese espíritu raro Esa situación de pobreza De necesidad En el nombre de Jesús Ahí Oren, oren, oren Pelea, pelea, pelea No se calle, no se calle No se esté callado No esté callado Vamos, no me mire No me mire Pelea, pelea Operación rescate Operación rescate Operación rescate Operación rescate En el nombre de Jesús Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Operación rescate Operación rescate Operación rescate Sale 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 de la región de cautividad Sale de la región de cautividad Sale de la región de cautividad Juego 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 allá atrás Aquella orilla Recibe Allá atrás Recibe Eres libre De la región de cautividad De la región de cautividad Mujeres Sale de ahí Sale de esa cárcel Salgan de esa cárcel Salgan de ese cárcel Salgan de ese cárcel Padre toca gente gritando Gente gritando Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Fuego de Dios, fuego de Dios Liberación, liberación Liberación, tócala Tócala ella, tócala ella Tócala, tócala ella Tócala, tócala, tócala Fuego, fuego, fuego Fuego ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Liberación! 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 ¡Recibe liberación! ¡Sale! 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 ¡En el nombre de Jesús! 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 ¡Aleluya! ¡Saca! Rescate, operación rescate, operación rescate, operación rescate, operación rescate. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sale, sale, fuego, 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 fuego. Recibe, saca tu alma, rescata tu alma, el elemento armático. Fuego, fuego, le da la gorra verde, le da la gorra verde, levanta la mano. Tú, levanta la mano, recibe liberación. Liberación, 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 liberación. Fuego, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano para arriba. En el nombre de Jesús, por aquí levanta su mano, mueve la mano. A ver los ojos. ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¿Quieren más? Díganse o no. Uno, dos, tres, recibo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Está ahí gritando, está llorando, gritando. Personas siendo cautivas, saliendo de la cautividad. ¡Fuéltera! 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 Liberación 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 Así que hay libertad Liberación Algo está pasando Los cielos están en miedo Ángeles están cantando Y las memorias están huyendo No hay defensor No hay cautividad Donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Algo está pasando Los cielos están abriendo Ángeles están cantando Y los demonios están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad Donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Algo está pasando Los cielos están abriendo Ángeles están cantando Y los demonios están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad Donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Algo está pasando Y los cielos están abriendo Y los cielos están abriendo Ángeles están cantando Y los demonios están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad Donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Es el Espíritu Santo Está en ese lugar Se mueve Se mueve Y me mueve más Con su gloria Su gloria ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!